Saludos amigos, en este día te voy a mostrar la recuperación que le hicimos a esta pantalla de la marca RCA usando estos hiloscopios portátiles. Estos hiloscopios nos dan la opción de medir lo que son los voltajes y las señales para nosotros darle solución a estos displays. Así que no te lo pierdas, es un tutorial muy interesante. Con esto comenzamos, mi nombre es Richard Varga y esto es... Acaba de llegar este siguiente caso que es un televisor de la marca RCA. El modelo es RC32J16T. Este televisor no acaba de llegar con el problema de que no estaba dando video. Para los que no saben o están aprendiendo, prendía los LED pero no estaba mostrando imagen. Entonces, aquí lo que hicimos es hacer primero el diagnóstico. Le voy a explicar ahora lo que hicimos. Este televisor, bien, no llega con video. Vamos primero a medir lo que son los voltajes principales. En lo que se encuentran en la etapa de la tarjeta TECON. En lo que es en el conversor de CDC. No teníamos los voltajes, se estaba protegiendo. Y, pues, procedimos a lo que es deshabilitar ambos lados para comprobar donde se encuentra el problema. Pero no encontramos lo que es con una sorpresa que también le voy a mostrar a continuación. Entonces, esta pantalla es una Panda 315. Como pueden ver el número acá. Esta pantalla son bien, bien complicadas a la hora de repararla. Pero esta, pudimos solucionarla. Y también te voy a mostrar con el detalle que quedó, aparte de lo que le hicimos. Entonces, aquí deshabilitamos lo que es VGH. Aquí comenzó a salir azul, azulosa. Pero con esto no teníamos todavía video. Nos encontramos con un problema que esta pantalla sufren de dar que es en los COF laterales. Está usado COF de ambos lados, que le voy a mostrar en el microcopio. Que es este corto que tiene, como pueden ver. Y este corto se originó en la parte de arriba. De este COF. Entonces, aquí en esta parte, se pegan lo que es los voltajes y las señales. Y tuvimos que deshabilitar eso para poderle sacar video. Pero, no obstante, no íbamos a trabajar con el voltaje original que trae ella. Que es VGH, ya que es un poco alto. Entonces, para esto, vamos a nuestro osciloscopio. Que ya lo hemos mostrado en videos anteriores. Me ha gustado mucho, lo recomiendo para trabajar lo que es esto de pantalla. He reparado ya muchas pantallas con este osciloscopio. Muy, muy cómodo de trabajar. Entonces, el voltaje. Vamos a ver si lo acomodamos acá en este display. Primero, vamos a medir el voltaje VGH. Y tenemos un voltaje de 36 voltios. Un voltaje sumamente alto. Que está circulando por este conversor. O sea, que sale del conversor y va hacia los COF. Entonces, aquí lo que he hecho es reducir lo que es este voltaje. Vamos a medir lo que es el VGL. Tenemos menos 5. Un voltaje aceptable, un voltaje negativo. Esas son las señales. La comodidad que tenemos o la opción que tenemos con estos osciloscopios al trabajar con esto. Es que podemos trabajar tanto con señales y con voltaje a la vez. Entonces, es muy, muy práctico de trabajar. Entonces, como les comenté. En VGH tenemos 36 voltios. Voltaje máximo de 36. ¿Qué hicimos acá? Cogí este conversor. Que es un Step Up. Que es una fuente elevadora de voltaje. Lo que hice es tomar el voltaje de entrada de los 12 voltios. Llevarlo hasta la fuente. Y acá en la salida, como pueden ver, Vout más. Tenemos 16 voltios. Aquí lo que he hecho es bajar lo que es el voltaje de VGH. Ponerlo a 16 voltios. Para no afectar lo que es esta parte que tenemos acá. Para que no trabaje con un voltaje tan alto. Estas son posibilidades que se pueden hacer en estas pantallas. Y en otras también. Muchos me preguntan. Que si se puede hacer en todas las pantallas. Estos trabajos que hacemos. No en todas funcionan. Porque es que eso va a depender del problema que tengamos. Lo que es en la pantalla. Si el corto está muy grave acá en las esquinas. O si los COF ya están en corto. Ya no vale la pena. Pero muchas pantallas de estas podemos resolverlas. Haciendo lo que es variación de los voltajes. Y se pueden resolver muchas pantallas. Entonces lo que hice acá. Que es la salida. En la salida. Lo llevé hacia el VGH. Al punto VGH. Que comunica esa línea. Y va hacia los COF lateral. Vamos a ver si se muestra. Como se ve allá abajo. VGH. Y de esta manera. Podemos darle solución. Entonces. Lo probé con un voltaje menor. Pero no estaba brillando mucho. Le subí un poco más el voltaje. Para que dé un poquito más de brillo. En lo que es el display. Y de esta forma. Podemos darle solución. Entonces. Yo les recomiendo que usen. Esto. Estos aparatos. Por ejemplo. Este osciloscopio. Es muy muy práctico. Y muy bueno. Para trabajar lo que es con pantalla. Otra también. De las opciones que tenemos. Por ejemplo. Si nos falta una señal. Podemos buscarla con este osciloscopio. Por ejemplo. Aquí hay. Algunas señales que son. Como estas son. Vamos a darle a auto. Pero primero vamos a calibrarlo. Vamos a hacer un corte. Y vamos a calibrarlo. Aquí como pueden ver. Tenemos ya lo que es la señal. Ajustada. Para hacer estos ajustes. Hay que tener. Lo que es. La punta. De nuestro osciloscopio. En la señal. Y darle a auto. Para que de esta forma. Él detecte. La forma de onda. Para nosotros. Comprobar que señal. Circula. Tenemos que conocer. También del tema. Para saber. Lo que estamos midiendo. En este caso. Vamos a medir. La señal. Pol. Pol. O O E. Una que llama. O E. Que es parecida. También a la CKB. Esta es onda cuadrada. Estos son señales. Que no podemos medir. Con el multímetro. Ya que son muy. Muy bajas. Miren. La otra. También. Esta vendría. Haciendo la CKB. Es muy. Muy práctico. De trabajar. Con estos osciloscopios. Miren otra. Esta es la señal. O E. Do. Esta que estamos midiendo acá. Disculpen. Que no. Le muestro muy bien. Es por la resolución. Pero. Ya ustedes ven. Que estamos midiendo. Correctamente. Las señales. Y que se está llevando a cabo. El proceso de video. En este display. Entonces. Esto es lo que quería mostrarle. Lo hice así. Un poco rápido. Ya que tenía. Esto adelantado. Y vamos a proceder. A ensamblar este televisor. Ya tiene prácticamente. Dos días. En prueba. Este televisor. Siempre que hacemos. Estas reparaciones. Siempre le damos. Varios días de prueba. Para. Nosotros comprobar. De que la. Reparación. Se lleva. Satisfactoriamente. Y por último. Lo que quería mostrarte. Antes. De. De acabar el video. Siempre. Que nosotros. Hacemos una reparación. Siempre hay un defecto. Que puede quedar. Que tenemos siempre. Que tomar en cuenta. Se dan cuenta. Que aquí arriba. Sobresale. Lo que es el cristal. Y no veo nada. Entonces. Vamos. A entrar un poco más. El cristal. Hacia adentro. Para que tú veas. Es el problema. Que queda. Ya que aquí. En el cof. Vamos a enfocarlo bien. En esta parte de acá. Como se eliminaron. Algunas líneas. Eso. Queda con un defecto. Acá en el display. Que es lo que te voy a mostrar. A continuación. Entonces. Mira como queda. Esas líneas. Que se le cortaron. Se reflejan acá. En el display. Una línea de retraso. Ya que. Esas son líneas de comunicación. Que pasan por este cof. Y ya. Aquí. Pues. Se eliminaron. Pero. No teníamos de otra. Ya que. Para darle la solución. Al 100%. A este display. Hay que cambiar. Este cof. Y eso es. Con la máquina. De unión. ACF. El cual. Todavía la tenemos. En proyecto. Bueno mi gente. Esto es todo. Por este video. Espero que les guste. Compartan los videos. Como siempre. Gracias por estar compartiéndolo. Y suscribirse. Para que sigan. Llegándole más notificaciones. De todos los trabajos. Que estamos haciendo. Nos vemos. En el próximo video.